Yomer el Meloso dice que Rochi RD está bajando señores le voy a explicar para que ustedes me entiendan ahora si es verdad que esta pampara señores se encendió fea ustedes saben señores lo que está pasando en República Dominicana que actualmente pues los exponentes se están matando por las posiciones en tendencia en YouTube y también sobre los altitas pues más vistos en República Dominicana en la plataforma de YouTube entonces qué pasa ustedes saben que hubo un tiempo larguísimo que Rochi pues estaba controlando ese mercado o sea Rochi era que estaba número uno en todo qué pasa vemos que en este nuevo año luego de precisamente ya uno día para acá luego de que salió el álbum de los dioses de Anuel Osuna vemos que todos los dominicanos han ido para abajo y otros han ido subiendo vemos que Yomer el Meloso pues publicó una imagen donde pues está dando los resultados sobre los artistas más vistos en la República Dominicana en las últimas semanas como ustedes saben que Rochi siempre pues estaba número uno hoy en día no está número uno Rochi se encuentra en la posición número tres y según aquí pues como que va bajando va boni va subiendo entonces Yomer el Meloso ha entrado a este renglón señores y Yomer el Meloso se encuentra en la posición número 7 y va subiendo todavía Rochi está por encima de él porque Rochi se mantiene en la tercera posición solamente Anuel y Osuna están por encima de Rochi RD actualmente en la plataforma de YouTube en República Dominicana Yomer el Meloso dijo la parita todos somos hijos de Dios el sol sale para todos o sea dando referencia de que él va subiendo muy bien vemos que un usuario fresco de estos que nunca faltan pues le dice a Yomer lo siguiente y Rochi mejor que tú siempre a lo que vemos que la respuesta señores de Yomer el Meloso no se hizo esperar y fue un tanto humilde su respuesta fue muy diferente a como está acostumbrado siempre pues a mandarle fuego a Rochi RD y este comentario pues me llamó mucho la atención porque según Yomer el Meloso pues Rochi RD está bajando actualmente en la República Dominicana y más principalmente porque según ellos pues Rochi en ocasiones pues humilla a sus compañeros y en el cabezado de Yomer el Meloso dice lo siguiente ahora mismo él está bajando si te fijas y yo subiendo tengo la oportunidad de humillarlo tal y como lo hace siempre pero no yo soy hijo de Dios y por eso actitud él está bajando o sea por esa actitud él está bajando Dios te bendiga o sea aquí vemos señores que prácticamente Yomer el Meloso dice de que Rochi pues se la pasa humillando a sus compañeros principalmente a él porque siempre pues está por encima de ellos entonces es lo que querés ha dicho ahí de que el día de hoy pues Rochi está bajando de posiciones y él está subiendo y que no va a tomar este momento para pues humillarlo tal y como supuestamente Rochi hace siempre cada vez que le frontea a todos ellos que siempre pues está número uno si ustedes se fijan señores aquí vemos pues un Yomer el Meloso que está siendo más o menos un tanto sincero con el pensamiento que él tiene porque él no está mandando fuego acá acá lo que está haciendo es como una reflexión personal con esto no que le ha dicho ah no que Yomer tiene razón de que humilla a los exponentes es de que Rochi de humilla a los exponentes no mi punto de vista Rochi lo que hace pues alta número uno celebra y frontea lo que haría cualquier urbano o lo que hacen mucho pero me sorprende mucho pues ver este lado positivo de Yomer el Meloso que prefiere no aprovecharse de cualquier mala situación y de pues muy temeroso también de Dios que eso da mucho que decir pero nada yo quiero que tú que estás viendo este vídeo pues seas el jurado y yo quiero que tú me digas aquí en la caja de los comentarios lo siguiente te haré dos preguntas la primera que tú opinas sobre lo que dice Yomer el Meloso que Rochi RD está bajando según tu punto de vista actualmente en República Dominicana Rochi está bajando así como dice Yomer o sigue on fire el número uno en el patio otra pregunta según tu punto de vista ¿crees tú que Yomer el Meloso le pasa el rolo a Rochi y se pongan por encima de él en la plataforma de YouTube como el artista más visto en República Dominicana? según tu punto de vista Rochi humilla a sus exponentes cuando él frontea con sus logros me lo dejas saber aquí en la caja de los comentarios y también recuerda suscribirte y activa la campanita de notificaciones oye lo que hay si tú quieres ser de los primeros en ver los contenidos en exclusiva verlos antes de que yo lo traiga acá al canal de YouTube pues te invito a que nos sigas en nuestro Instagram arroba sosobritaminsirreal te recuerdo que siempre el contenido pues lo subimos allá primero y luego lo traemos pues acá a colación ahí en la caja de los comentarios yo te dejo un mensaje fijo que tú nada más tienes que darle click a ese link que te envía directamente para nuestro Instagram sosobritaminsirreal para que se te sea pues mucho más fácil seguirnos y sobre todo que nunca pero que nunca en esta vida se me olvide que Dios te bendiga en grande y a ti que me sigues yo te invito que luego de ver este video vayas al canal de Toxicro para que disfrutes de este éxito de Yaudi featuring Toxicro titulado ellos no saben un drill callejero con todos los piquetes apóyalo bueno apoya a Yaudi y a Toxicro ¡Oh!